Con el paso de las horas se conocen nuevos y dramáticos detalles de la situación de una colombiana en Arabia Saudita. La mujer y sus hijos, víctimas del maltrato, están protegidas en un refugio en Egipto. La Cancillería está asistiendo a la colombiana y a su familia. Desde la redacción, María Camila Díaz nos cuenta lo último de la historia. María Camila. Mire, lo último que hemos sabido de este caso es que la Cancillería está al tanto de esta situación y de estos hechos desde el pasado 30 de junio, desde hace cinco meses. Y también sabemos que la Cancillería, sobre todo, se está enfocando en adelantar toda la documentación de los dos menores para poderlos sacar del país, de Egipto, para traerlos acá al país sin el permiso del padre. Pero veamos lo que nos dijo la Cancillería y también lo que nos dijo uno de los familiares de esta mujer que denuncia maltrato. No puedo salir desde hoy. Después de que la colombiana Marcela Lugo hizo pública su denuncia sobre el maltrato que ha estado recibiendo por parte de su esposo, un egipcio que vive en Arabia Saudita, la Cancillería aseguró que desde el pasado 30 de junio activaron el protocolo de asistencia para la mujer y sus dos hijos. Por vía consular y diplomática se alertó a las autoridades de mujer e infancia tanto en Arabia Saudita como en Egipto. Se logró a través del trabajo consular el permiso de salida de Arabia Saudita de la madre y de los dos menores hacia Egipto. Puso en conocimiento de la situación a las autoridades migratorias egipcias a fin de facilitar la salida de los mismos de dicho país en cuanto la situación jurídica lo permita. Noticias Caracol habló con el tío de Marcela quien afirma que la vida de la joven y sus hijos corre peligro y que es urgente que salgan de Egipto. Yo solamente lo conozco en foto, pues se veía como muy bien, sí, pero ella dice que de los ocho meses ya la estaba maltratando, pegándole y lo mismo a los niños. Entonces ella que por miedo no había dicho nada. Recordemos que esta mujer relató que recibió amenazas de muerte por parte de su esposo, quien según ella emprendió una campaña en redes sociales para desprestigiarla y difundió fotos de sus hijos asegurando que Marcela los tiene secuestrados. El cónsul de la embajada de Colombia en Egipto también ha recibido amenazas y en este momento él se ha visto en la obligación de pensar seriamente en enviar a su familia fuera del país. Noticias Caracol fue a la embajada de Egipto en Colombia, pero aún no hay un pronunciamiento sobre el tema. El tío de esta mujer nos contó también que los niños se están reparando de sus heridas físicas, pero de sus heridas emocionales es muy difícil, ya que nos cuenta que el niño mayor en protesta de los maltratos que ha recibido de su padre no quiere aprender árabe, únicamente está aprendiendo en el colegio inglés y español. Vamos a seguir atentos, por supuesto, a esta denuncia, a la entrada de ellos al país, por supuesto, desde la Cancillería colombiana. La información desde la sala de redacción. María Camila Díaz, Noticias Caracol. María, gracias. Y encontramos, Noticias Caracol encontró en Onda, Tolima, a la madre de la colombiana maltratada en Arabia Saudita. La mujer contó que no ve a su hija desde hace siete años y que vive un calvario al saber que está sufriendo junto a sus nietos. En casa de su mejor amiga, en el municipio de Onda, Tolima, pasa los días de angustia Marta Lugo, madre de la colombiana que se encuentra refugiada en Egipto con sus dos pequeños hijos, después de huir del maltrato al que era sometida por su esposo en Arabia Saudita. Terrible. Ha sido una situación muy terrible de saber que mi hija se encuentra en un país tan lejano y problemático como es Egipto, toda Arabia, y no tenerme cerca ni a un ser querido, a un familiar, a un amigo, y todo lo que está sufriendo por todo lo que está pasando, es terrible y es algo muy delicado. Doña Marta explica que una de las mayores dificultades para el regreso de su hija a Colombia es la salida de sus hijos del país árabe. Por lo que los niños son de ese país y allá en esos países es muy difícil que un niño, la mamá los pueda sacar fuera del país sin autorización del padre. La madre de la colombiana habló hoy con ella por teléfono y pide la urgente ayuda de las autoridades colombianas para volver a abrazar a su hija. Que por favor, si es muy demorado el proceso, pido que por favor me ayuden a irme para Egipto, poder yo irme a acompañar a mi hija, que es lo único que yo tengo en esta vida. Desde hace más de siete años, doña Marta no ve a su hija, por lo que pide al gobierno colombiano le ayuden a hacer las gestiones necesarias para poder viajar a Egipto a reencontrarse con ella. Desde Onda Tolima, Brian Camargo Herrera, Noticias Caracol.